Una de las razas más queridas en todo Warhammer Fantasy es de la que estaremos hablando el día de hoy, para muchos, de hecho son la más genial de todas y eso me incluye a mi, pero realmente hay muchas otras facciones de Warhammer Fantasy que me gustan así que bueno, no me presten tanta atención. Sea como sea, los Skaben, también conocidos por las demás especies que pueblan el viejo mundo como los hombres rata o los hijos de la rata cornuda, son una malevolente y diabólica raza de humanoides que yace debajo de las masivas tierras intercontinentales del viejo mundo. Para los conocedores de Fantasy, los Skaben son una raza maligna como ninguna otra que siempre está al acecho, observando y maquinando su próximo insidioso y malintencionado plan. Dicho todo lo anterior, recuerde que este es el rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. No olvides suscribirte, comentar, compartir y activar la campanita para estar atento a nuevas increíbles entregas del canal. ¡Comencemos! Algunos eruditos y profesores universitarios del imperio de Warhammer Fantasy argumentan sin aparente fin sobre los verdaderos orígenes de los hijos de la rata cornuda. Conocido simplemente como los Skaben. Otros han especulado que los Skaben son de hecho una variante de los hombres bestias, mientras que algunos más insisten en que no descienden del hombre, sino que son una versión evolucionada y mutada de una rata normal. Sea como fuere, la vasta mayoría de la humanidad piensa y están seguros que los Skaben no existen, que es ilógico que un ser así pueda vivir. Para los arriesgados que afirman abiertamente la existencia de estos seres, el olvido y posiblemente la quema en la hoguera sea su destino final. Sabemos que gracias a toda la información recaudada en los libros y relatos, los Skaben son seres naturalmente tímidos, cohibidos y difíciles de encontrar, pues su sociedad mora en los profundos y oscuros túneles que están debajo del viejo mundo, donde no pueden ser vistos por una persona corriente. Estos abominables hombres rata suelen salir a la superficie solo para llevar sus inexplicables y violentas cruzadas, donde tanto si son vencidos o son los ganadores, se meterán en sus húmedos y cálidos agujeros sin dejar rastro. Cierto es que los expertos en el tema han recaudado información sobre los Skaben, donde se les menciona por primera vez en el escrito conocido como la perdición de Kapsar. Una historia ominosa donde según se deja entrever, los Skaben erradicaron a los pobladores enanos y humanos por igual en una sangrienta purga. La verdad es que todo lo dicho anteriormente no importa mucho para los Skaben, pues para ellos solo hay dos momentos que realmente tienen relevancia, el ya mismo y el muy pronto. Pues la única historia que les interesa a estos asquerosos senos, oh, perdón, lol, palabra equivocada, lo único que le importa a estos abyectos hombres rata es su propio pensamiento, más que el de su especie. Los Skaben tienen una extraña forma de ver la vida. Después de todo, sus muertos no pasan por ningún ritual ni son recordados, pues los Skaben son una raza envidiosa y que prefieren subestimar a los suyos y sus triunfos que enaltecerlos por lo que alcanzaron. Por tanto, la historia de los Skaben es un misterio tanto para ellos como para los demás habitantes del viejo mundo. Un dato digno de aclarar es que, bueno, ciertas organizaciones humanas han ido erradicando la poca información existente sobre estos seres. Ahora bien, los Skaben controlan una cantidad ingente de territorios en el subsuelo de todo el viejo mundo, que forman una red de intrincados túneles y estancias. El tamaño real de este submundo es ignorado e incluso los Skaben no lo saben a ciencia cierta. Se sabe que los Skaben, a pesar de las extensas profundidades que controlan, también tienen lugares en la superficie, como Plaga Skaben, la ciudad de los pilares, el pozo infernal o la montaña jorobada. En fin, dicho todo lo anterior, profundicemos un poco más en la fisionomía de los hijos de la rata cornuda. Por los informes de los soldados y otras razas, los Skaben tienen el aspecto de una rata bípeda del tamaño de un humano, como las que hay en mi casa. Encontrando especímenes que miden desde 1.20 metros hasta 1.60 metros de altura, aunque puede haber excepciones de más altura. Su postura es encorvada, además son excelentes nadadores y su pelaje casi nunca se moja. En cuanto a su nariz, bueno, tienen un excelente olfato el cual puede identificar emociones como el miedo, la agitación o el estrés. Su piel es naturalmente gruesa, más que la de un humano, y están repletas de cicatrices. Sus sistemas inmunológicos las hacen resistentes a todo tipo de enfermedades. Un Skaben tiene el metabolismo hiperacelerado, gracias a la velocidad con la que se mueve y reacciona, y sus reflejos son increíbles, muchos mejores que los de un humano. A causa de esto, deben comer muchísimo más. De hecho, cualquier cosa con la que se encuentren, por lo que no es raro ver a estos hombres rata cometiendo actos de canibalismo. En el día, ven bastante mal, pues sus ojos no están acostumbrados a tanta luz, pero en la noche, sus visiones son perfectas. Pasemos entonces a la psicología de los Skaben. Esta parte es interesante porque un Skaben a menudo representará todo lo que un buen ciudadano imperial desprecia. A simple vista, un Skaben es un ser profundamente egoísta y sin un puto ápice de amor o algo parecido, pues creen en una turbulenta sociedad que promueve la violencia, la inteligencia y el instinto de supervivencia. Como tal, cada Skaben está concentrado en sobrevivir, y por tanto no hay cabida para la lástima o el remordimiento, ni siquiera para los amigos o la familia. Podemos definirlos, en base a lo anterior, como celosos, taimados y profundamente mezquinos. En su día a día, un Skaben estará concentrado en solo avanzar él en el gran orden de las cosas, y estos seres usualmente encuentran los caminos más rápidos para encontrarse con la gloria y el poder, aunque gracias a ello viven poco tiempo. Como curiosidad, la emoción más fuerte que sienten los Skaben es el miedo. Lo único que realmente tiene un Skaben debajo de la tierra, en su gran imperio, es su vida, y perderla es bastante penoso. Continuando, la humillación pública o ser removido de un cargo, también es algo que les afecta muchísimo. Desde la perspectiva de un Skaben, las demás razas son solo alimañas asquerosas y malolientes. El gran problema de estos seres es que, cuando son líderes y se equivocan, no es realmente su culpa, sino de los que están a su alrededor, e inventan con plots, pues en sus extrañas e insondables mentes, ellos como individuos son la grandeza personificada y nunca se equivocan. La sociedad de Skaben está regida por el Consejo de los Trece, y sus miembros son conocidos como los Señores de la Descomposición, que no son más que los grandes señores ratas de su raza, y que se encargan de supervisar todos los asuntos que conciernen a su especie, como por ejemplo, elucubrar terribles complots, hasta iniciar invasiones a las alimañas de la superficie. Este consejo se reúne al menos una vez al mes, y discuten planes de batalla, dilemas políticos y asuntos importantes que conciernen a su raza. Sobre su religión, los Skaben adoran abiertamente a la rata cornuda. Este es un dios, que aunque no esté afiliado al caos, es bastante representativo para los podridos y los enfermos. Es, entonces, todo lo que un Skaben quiere ser o llegar a ser. Todos los Skaben alaban a este dios y jamás cuestionan su existencia, y tal respeto es producto del miedo. Alabar a este extraño dios es cuestión de levantar una plegaria de envidia, odio o malicia. Para esta extraña entidad, los sacrificios son algo común. Los Skaben temen que si el apetito de la rata cornuda no es saciado, se comerá a sus hijos. Por tanto, suelen ofrecer tanto Skaben como sacrificio, así como cualquier otro individuo de las otras razas. Como aclaratoria, la rata cornuda prefiere a las víctimas más jóvenes. Quizá sea esta la explicación de por qué tantos niños desaparecen de pueblos alejados y oscuros bosques. Ahora bien, entre los clanes más famosos tenemos al Clan Pestilence, al Clan Mulder, al Clan Eshin, y al Clan Skrayer. Hablemos entonces sobre el Clan Pestilence, que es, quizá, el peor de todos los clanes, y son reconocidos como los monjes de la plaga. Los discípulos de la enfermedad y la descomposición se dedican con un fervor malsano a esparcir la pestilencia y corrupción, y sus guerreros son reconocidos por su aspecto y su hedor. El Clan Mulder es el indiscutible maestro de la crianza y las mutaciones, así como de las modificaciones quirúrgicas horrendas para crear monstruosos seres. Son bastante celosos con sus secretos al momento de crear dichas abominaciones. El Clan Eshin es uno envuelto en sombras y misterios, y es, con mucha razón, el Clan más artero de todos. Los Eshin están compuestos por excelentes asesinos que han logrado de manera perfecta dominar el arte del sigilo y los subterfugios. Finalmente tenemos al Clan Skryer, especializado en magia diabólica y tecnología arcana. Sus miembros son reconocidos como los Ingenieros Brujos, inventores locos que fabrican máquinas de pesadilla e infernales ingenios de destrucción masiva. Muchos de estos son hechiceros de nacimiento y se cree que es el Clan más influyente de todos los demás. ¿Cuál es entonces tu Clan favorito de los nombrados arriba? Además, ¿Qué es lo que más te ha gustado sobre los Skraven? Esperando a que este video haya sido del agrado de todos, es momento de finalizar. No sin antes decirles que esto fue el rincón de Marco, y además, fue un gusto para mí traerles este video el día de hoy. No olviden estar atentos a las nuevas entregas y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! Ya sabes que si te quedas hasta el final, eres una perra, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja!